Yo qué pasa chicos, bienvenidos de nuevo al canal y en este video quiero discutir por qué la opción de Twitter círculo falta para usted en su cuenta. Así que si sigues adelante y haces clic en mi navegador este artículo dice Twitter Circle está disponible para un número limitado de personas a nivel mundial. Así que ahora mismo no está en todas las cuentas en todo el mundo y es en OAS, Twitter para Android y Twitter, con por lo que la versión web. Dice que si el círculo está disponible para ti, verás la opción de crear un nuevo círculo. Así que si no está disponible para ti, significa que eres una de las cuentas desafortunadas a las que aún no se les ha proporcionado esta función. Pero eso no es el fin del mundo, porque lo más probable es que si esperas un par de semanas te la ofrezcan. No hay hacks ni trucos para intentar conseguirlo antes de que se despliegue oficialmente para tu cuenta. Todo lo que puedes hacer es ir al App Store de Apple o a Google Play Store, buscar Twitter y seleccionar actualizar si hay una actualización disponible. Vuelve una o dos veces al día para ver si hay una actualización disponible. Yo acabo de actualizar mi aplicación de Twitter, nunca había tenido la función antes y desde ayer tuve una función después de una actualización. Así que todo se reduce a que actualización tendrá las características para usted, así que compruebe regularmente con el fin de obtener la actualización real a continuación. Cuando usted tiene la función y desea probarlo, puede abrir Twitter. Pulsa el icono del signo más en la esquina inferior derecha. Pulsa en Tweet y allí podrás redactar tu tweet. Pero si quieres publicar solo para tu círculo de Twitter, toca en la parte superior del tweet, donde pone Todos, y verás que pone Círculo de Twitter. Simplemente tocaré en el círculo de Twitter. Puedes tocar en Editar en cualquier momento para añadir más gente a Twitter, ahora verás que está en verde en la parte superior subiendo solo a mi círculo de Twitter. Así que no todo el mundo en Twitter. Y entonces usted puede simplemente tweet que. Así que si este video te ayudó, no te olvides de dejar un like en este video y suscribirte para más. Y nos vemos en el próximo video. Cuídate.